Música Mi nombre es Cristina Bosch, este es mi trabajo, son pinturas y quiero presentar el poder, la belleza inamorada con mujeres como Avagad en su fiel o en Albie Perry, tapar sus rostros por estas piedras, pueden identificar quiénes son ellas y también se encuentran con el valor de las joyas y el valor de esas mujeres, esas son revistas, magazines de segunda mano encontrados en lugares de riqueza, son aparizas de parte superior, tapar los extremamente de esos poderes o actrices, distribuirlos un poco en algunos casos, y pensar también como en esta belleza eterna que nos muestran estos magasinos. I think that this show is going to open for her a new world, a new market, new collectors, new art critics, because she does a thing that is not so easy to find out in the art market nowadays, is to change one precious image for another precious image without losing the grace.